Hola, 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 bueno, les voy a regalar un segundo temita. También es romántico, es una banera de Néstor César Míguens y Daniel Toro, cielito mío. Y les cuento que la pista me la hizo Ariel Barros. Así que Arielito desde el cielo nos está mirando, nos está escuchando, un aplauso para él. Déjame que te quiera, cielito mío, déjame que te bese porque me muero. Déjame que te cuide más que a mi vida, déjame que te quiera porque te quiero. Solo con tu presencia el mundo es mío, solo en tu piel me gusta sentir la flor. En tu aliento se enciende todo el estío, y solo con tus labios, querido mío, amo el amor. Cielito mío, quiero tenerte, quiero besarte hasta morir. Déjame verte y acariciarte en ese instante en que se duerme tu piel en flor. Solo con tu presencia el mundo es mío, solo en tu piel me gusta sentir la flor. En tu aliento se enciende todo el estío, y solo con tus labios, querido mío, amo el amor. Cielito mío, quiero quererte, quiero quererte, quiero besarte hasta morir. Déjame verte y acariciarte en ese instante en que se duerme tu piel en flor. Y en ese instante en que se duerme tu piel en flor. Muchas gracias, muy amables, los quiero, los extraño.